El caladero del Atlántico noroccidental es uno de los más ricos y peligrosos del mundo. Son aguas extremadamente frías con olas de más de 5 metros de altura que pasan por encima de los barcos. Escasa visibilidad por las frecuentes nieblas, fuertes corrientes oceánicas y un potente viento que arrastra gélidas temperaturas capaces de congelar la cubierta de los pesqueros. La plataforma litoral de Terranova tiene una media de 90 metros de profundidad y eso hace que cuando se produce el efecto fetch del viento, el viento sopla en dirección y velocidad constante durante un largo tiempo, se levanta una mar muy respetable. Al haber menos fondo, la ola crece más, es más alta y se producen unos temporales impresionantes. Un área de pesca a más de 3.000 kilómetros de la costa española a cinco días de navegación, donde la flota a rastrera congeladora captura 5.000 toneladas de fleta negro, gallineta y bacalao. España faena fuera de la zona reservada. La canadá sobre la plataforma oceánica en los grandes bancos, donde abunda la pesca. Hay unas cuotas de fletán, de red fish, que es la cabra que llamamos aquí, de platusa, pero son cuotas pequeñas y hay una pequeña cuota de bacalao que económicamente supone poco. Los primeros en pescar en Terranova fueron los vascos, persiguiendo ballenas desde el siglo XVI. Descubrieron la abundancia de bacalao que pronto atrajo a los gallegos. En los años 70 del siglo XX, allí faenaban 120 buques con 5.000 marineros españoles, pero la sobrepesca colapsó el caladero y Canadá expulsó a la flota fuera de las 200 millas. En los 90, la Guerra del Fetán enfrentó a España y Canadá por el apresamiento de un pesquero y a día de hoy apenas 20 barcos pescan en la zona.